Todo mal, Viale, con vos, ¿eh? Está todo mal. No sé si voy a hacer este pase, ¿eh? Y yo tampoco. La verdad que estoy muy enojado. Feynman está que echa humo por el culo. Porque le dijiste viejo ayer en La Nación. Mirá, Bavi... Dice que el mundo no empezó cuando vos naciste. Sí, escuché, escuché. Yo te cuento esto porque no quiero que lo humo. Me mandaron los audios, pero... Ah, tenés quien... ¿Quién, Rosamando? Gente. Que no me bloquee más invitado. Rosamando te agarra la guía telefónica y te la bloquea toda. No sé cómo decirte lo que te tengo que decir. Decímelo. Aunque sea duro. No sé, ven y Lucas, ven y ayudame. Porque es un momento difícil. A mí no me... No estoy preparado para... No me jodas que te vas de la rama. No, no, yo sigo. ¿Está en el código penal lo que le vas a hacer? Yo sigo. No, no, no. No es un delito. Me da pena por Bavi lo que le voy a hacer. ¿Vas a hacer juicio? No, no, jamás te haría juicio, ¿no? Me mandó un mensaje Feynman. Uy, Dios. Eduardo Feynman. El que hace con vos el pase. No me digas nada, yo voy a hablar de Laura. Yo no sé si pasarlo o no de lo grave que es. Pásalo. ¿Estás seguro? Sí, sí, olvídate. No sé si vas a poder... Creo que te cago el fin de semana. Ella me lo han cagado tantas veces. Pásalo. Pero para, ¿es fuerte? Sí, es fuerte, es fuerte. Peor de lo que dijo de vos, se está cubriendo un cobro. El problema de pasarlo ahora, que después hay que llenar cinco minutos más. Yo ya no sé cómo... Va a quedar devastado, Bavi, ¿no? Debería haberlo puesto al final. Pásalo, pásalo. Saltó lo de yate, todo. Me lo rebanco. ¿Te lo bancás? Sí, sí. ¿Te lo bancás? Me lo rebanco. No pongo mal, no pongo mal. Querido Johnny, después del pase que hicimos hoy con el Bavi al mediodía, hablé con Figoli. Me llamó por teléfono. ¿Dueño de la radio? Y me dijo que está pensando seriamente para el año que viene traerlo a Leuquito, a Leuco. ¿Cuál? Porque considera que es más joven y qué sé yo, podría darle un aire más jovial a la radio. Pero trata de no decir nada. Un abrazo. Ay, lo había escuchado al final. Pero para el lugar de quien iría a Leuquito. No, creo que va al lugar de Majul. No, eso es lo que hablé con Figoli después. ¿Y qué te dijo? ¿Lo pudiste hablar? Sí. Porque está en Europa. No, pero... La denuncia. Es terrible. No, lo que hablé... Eso era lo que no sabía si decirte o no. ¿Qué? Va a las doce. No entonaría. Bueno, pero maravilloso. Entonces yo iría a la hora de... Porque está en la idea de Majul. Yo iría en primera mañana porque yo sé que a Majul lo van. No, a vos te limpian, va a ver. No, a vos te limpian. Alguien va a caer. Lo de más jovial lo dice por vos. No, no, olvidate. Pero... Olvidate. A mí no me mata ni la peste. Yo te digo una cosa. Estamos con Figoli hablando de unos cambios. A ver, contame, contame. Vos quedás. Vamos. Carajo. Ustedes todos quedan. Vamos. Seguimos. Seguimos. Lo que nos parece que le queda grande... Es más, estoy hablando de renovar ahora el contrato. No, no, no. Así nos vamos de vacaciones tranquilos. Qué lindo. Acá va a quedar espacio libre porque te digo, la plaja no viene mucho. No, plaja... Se va antes. Se va. Está grande. Es una estrellita. Es un poroto en el aire. Subida es un baile. Subida es un baile. Yo, lo que sí escuché seriamente, que es Majul, por no dejar hablar, se terminó. Lo levantan a Majul. Y, viste, dicen que habló en un año, habló lo que tenía que hablar en cuatro. Por todo el mandato. Por todo el mandato. Habló por el mandato. No entra a la tanda nunca, viste. Hay reformas. Podemos decirle a la gente que vote cómo haría la radio. Y estaría bueno eso. Porque yo creo que sería democrático. Totalmente. En tu programa. Podemos hacer una encuesta. Una encuesta. Una encuesta a ver cómo nomaría la grilla del 2022. Exactamente. Me gusta. ¿Cómo la pondrían? Sabiendo que a Majul le pegaron una patada en el tor. Sabiendo que... Tachenlo a Majul. A Majul ya no. Que veo que te digan tachenlo a Majul. Me imagino andando en bicicleta con los auriculares escuchando. ¡Cae, cae! ¿Qué les pasa? ¿Qué están diciendo de mí? Bueno, suponiendo... A ver, no. Es muy duro lo que dijimos. Perdón, Majul. Suponiendo que se vaya Majul. Otra vez. Suponiendo que Majul se vaya. Sí. ¿Cómo iría Feynman? Porque la verdad... Iría Feynman de 6 a 9. Vos de 9 a 12. A las 12 hay que poner otra cosa. Y yo sigo a las 3. Porque a mí me gusta estirar. ¿No te gustan las 12? No, no. A mí me gusta estirar. Sí, que la primera mañana hay que buscar a otra persona. Juan Cruz. ¿Y quién es Juan? Que lo ve muy cansado a Majul. ¿Qué? ¿Compró la radio? No, no sé. Es parte. ¿Cómo está ahí? Hay mucho revoleo. Parece que la plata de Macri, me dijo Cristina, está comprando todo. Todo, todo. Compró todo. Está horrible. Y Radio 10 también dicen que lo va a comprar. Sí, y dice ahora que la primera mañana la compró Moyano. Tremendo. Por eso olvidate de Majul. Bueno, ¿cómo te va? Bueno, Feynman es un bendito. Hoy dijo barbaridad es tuya. Lo paré. Qué feo. Me imagino que lo paraste, conociéndote a vos. Dije que ayer vi La Nación y le oí a Ale, que te decía que eras viejo. Sí. Odia eso. Sí. Decíle guay y goza, pero no le digas que... Pero él está intacto, está bien, ¿viste? Este es una persona muy grande, pero está muy bien físicamente. No, lo que pasa es que comparte con Espinosa el... No, no, no. La viaba. ¿Qué? Ah, me asusté. No, no, no. El tono sobre tono, ¿no? El tono sobre tono. El tono sobre tono. ¿Duran Barba? No, Duran Barba es color carpinto. No sé. Yo, qué quilombo que hay con los carpinchos. Sí, pero hay que hacer una cruzada. Qué fuerte, ¿eh? No, hay que hacer una cruzada para que no los maten. Que lo devuelvan a la isla. No tiene la cura, ¿eh? No. Ese lugar era de él. Pero ahí es una invasión. Es la culpa de Constantini. El otro día... ¿No son agresivos? Y el otro día se llevó puesto a un motociclista. Pum, se cayó. De verdad hay un video. Al carpincho, si lo jodés, te ataca. Y si no lo jodés, vive. Lo que sucede es que yo hablé con los carpinchos. Fui hace una... ¿Hablaste con carpinchos? ¿Estás hablando en serio? Fui, decía, hay un sindicato. ¿Hay un sindicato de carpinchos? Sí. Están organizados, claro. Sí, está en Nordel. Me junté en la rotonda de Nordel y estaban todos. No los chicos, los carpinchitos no. No. Tienen dignidad. No mandan a los chicos adelante. No mandan a los chicos adelante. Entonces hablé con carpinchos. Miren, me dice, le digo, carpincho, se llama, le apellido está, carpinchota. Escúcheme, carpincho, escuchá, que vos seguís, yo me voy a escuchar. Carpincho, ¿qué van a hacer? Bueno, mirá, en principio... Habla como mollano. Como mollano. Vos tomás una medida de fuerza. Y estaba el otro carpincho al lado. Sí, el hijo. Dice, nosotros vamos muy contra todo lo que se meta contra nosotros. Claro, claro. Bueno, así que... Y hay conciliación obligatoria. Hay conciliación obligatoria. Ah, perfecto. Van a ver cómo viven los carpinchos con los narcos. Porque el problema de Nordelta no es la gente que vive en Nordelta, son los narcos. Claro, claro. Y dicen que... Son unos cuantos, ¿no? Claro. Entonces el carpincho, ¿qué problema tiene? Vivían bien los carpinchos, tranquilos, y compartían territorio. ¿Hasta qué? Hasta que... ¿Los desplazaron los narcos? No, van comiendo pastitos, cazan una raya blanca y salen locos y se llevan una moto puesta. No, no. Son faloperos los caprichos. Están faloperos. Están faloperos. Mirá vos. Si no hay más falopa en Nordelta, nosotros nos retiramos un lugar, un carpinchero. Pero mientras haya falopa, vamos a estar locos todos de la cabeza. Bueno, Rosario. Tan agresivo. Cambia la sede. A cualquier sede. Claro. Dice, lo único que sabemos es que nosotros en pandemia no nos juntamos. Claro. No hacen fiestas. Y ahora hay un diario que se llama La Voz del Carpincho, que está en Nordelta. No, lo que quiero en serio es decirle al intendente de Tigre, con todo respeto. A Zamora. A Zamora. Ponga, no, ponga a Sonosi. A llevárselos en jaula y tirarlos en la vida. Pabalecita. No se matan. Claro. Porque ellos eran dueños de ese territorio. Es muy feo lo que voy a decir, no estoy de acuerdo, pero ¿qué se hace con un carpincho? Se lo lleva a un colado. Escapera. Escapera. Además de sandales. Yo voy a buscar la sociedad protectora. Por eso no sé. Hay que mandarlo a un lugar. Te van a venir asombrados. Están prohibidos. No se pueden cazar. No, no sabían. Yo vi un comunicado que decía que no los mataban. El que toca un carpincho puede ir en cana. No se puede. Así que hay que buscar una solución salomónica. ¿Es si era un animalismo agresivo o nutricionario? No tengo idea. Porque uno ve un perro. La verdad no tengo la más palia. Un gato está acostumbrado a ver un gato. Yo tengo idea. Está protegido. Porque con el tema de las camperas de carpincho y los zapatos de carpincho, si no era de carpincho, se extinguieron. Ah, mirá vos. Yo tuve uno en el campo, un carpincho. Y es como un perro. Te sigue como un perro, es manso, es divino. Ah, entonces no pasa nada. ¿Que no puede transmitir enfermedades? Estos son salvajes. La gente también te puede poner COVID. Claro. O sea, eso de que los animales también... No, para controlarlos por lo menos. No, el tema es que... Ah, se hizo una discusión seria de eso. Sí, sí. Increíble. No es que es serio. A vos te aparece un carpincho en el patio de tu casa. No, es que es muy serio esto. No es joda. Porque la verdad que yo siempre defiendo... Tigre tiene un problema con la atracción a sangre. Un día lo teníamos que hacer. Claro. Lo que sufren esos bichos, por lo menos. Además, la gente no sabe que el caballo, cuando camina sobre el asfalto, se le caen los riñones. Por eso. Y el rebote de las patas. Vamos a ver. Sí. Sufren mucho. Y lo permiten. Y a veces, yo he visto, yéndome de mi casa, caballo suelto en Panamericana, que se le escapan a los tipos, lo tienen bajando. Claro, claro. Y el carpincho es una especie en extinción, que han hecho desmanes. Yo me acuerdo una vez, hace unos 25 años, paré en una isla adentro, yendo para Nueva Palmira, y había un carpinchero. Dice, no, los cazamos con ballesta, que es más barato que el cartucho, o lo que le pagaban por pieles. Claro. Y cuando vos parabas por adentro de las islas del Tigre, yendo para Uruguay, estaban los carpincheros que cambiaban por Ginebra, para ratos cueros. Claro, claro. Entonces, por eso te digo, cargás una lancha de carpinchos. ¿Y dónde los llevas? Y la llevas a la tercera sesión del Delta, que no hay nada, que es inhóspito. Claro. Y lo dejás que se críen. Claro. Son animales de la naturaleza. Pero va a ser la isla de los carpinchos. Sí, la isla de los carpinchos. Pero la verdad que, como lo está vendiendo el periodismo, estamos poniendo al carpincho como enemigo. Claro. Y el carpincho... Al contrario, el enemigo es el hombre. Claro, el hombre. Escuchame, ahí habló Cafiero, y dijo que no hubo más fiestas en Olivos. Ah, bueno. O sea, hubo más fiestas en Olivos. Podemos confirmar que si Cafiero... ¿Por qué? Podemos pasar a buscar la ropa, no sé. Igual dijo, ya reconoció la palabra fiesta, es un montón. No, no, no. Le preguntaron. ¿Hubo más celebraciones? No, 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 no. Seis veces, dijo no. Seis veces. Yo quiero después escuchar... O sea, que hubo seis fiestas más. Tengo el audio. Eso, quiero escuchar el audio porque yo lo vi en vivo y no me pareció que haya dicho eso, pero por ahí... Bueno, acá está, estoy leyendo... No, Infobae, sí, sí. Infobae. Dale play, a ver. Muy cortito, muy cortito. No te vayas, Fabi. Ya lo explicó, ya quedó detallado, así que no... Allí no hay... Nosotros no encontramos más temas como para agregar... ¿Ves? ¿Cómo? No entiendo si hubo o no hubo más celebraciones. No hubo más celebraciones. Ah, ahí lo digo. No, no. No. A mí lo que me dio la sensación es que cuando le preguntaron ¿Hubo más fiesta? Que fue muy bueno el periodista. Che, ¿Hubo más fiesta? Y Café dice, no, bueno, ya lo creó el presidente, es a la gana... Pero hubo... Ya quedó detallado, pero hubo o no hubo. No, 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 no. Hay un tema acá. Si vos no buscás, no hay. Ah, no, claro. Si la paramos acá, la paramos acá y si buscamos... Pero hubo un cumpleaños de Alberto. Ahora, voy a hacer una pregunta... Que estuvo con el hermano. Lo del hermano también que salió hoy. ¿Voy a contar con nada? Voy a hacer una... ¿Vos lo habías contado antes? Yo no me acuerdo. Voy a hacer una pregunta que no me consta, no lo sé, creo que es un rumor. Pero ayer todo el mundo jugaba con el ascensor. Sí, bueno, pero eso es... No, yo lo... Sabés que lo busqué, es mentira. Es increíble. Eso es... Mirá, te lo voy a mostrar... Es bueno aclararlo, estamos haciendo periodismo y hay que aclararlo. Sí, pero... ¿Qué es lo del ascensor? Ayer, ayer Cunio, que es un señor que es youtuber, dijo que Cristina tenía que estar atenta al video del ascensor, sugiriendo que había un video de Alberto con la dama Manuel Asensor. Bueno, eso es muy ruin. Es muy ruin. Bueno, pero esperá. Es muy ruin. Y pone una foto. Agarra y google la foto. Y la foto es una captura de un video porno que está en internet. Pero lo primero que aparece en internet, digamos. Igual es muy ruin en la república hacer eso. Totalmente. O sea, si tenés bola, ponelo. Y si no tenés bola, dejálo. Si no sos funcional. Claro. Guarda con eso. Ojo. Pues si nosotros empezamos a inventar cosas que después no se comprueban, queda el periodismo mal parado. No hay misiles ni armas más poderosas que decir encontrar droga en la quinta también y los hacés mierda al pedo y es mentira. Pero si después vos decís eso y después no tenés ninguna prueba y no lo comprobás en los medios, quedás como un boludo. Pero lo quiero decir porque transformás en lo que han hecho ellos cuando por ejemplo declararon que había la fiesta de cumpleaños de Fabiola era con los protocolos correspondientes por suerte. No, obvio, obvio, obvio. Se te convierte en ellos. Es mentira. Están las dos cosas mal. Pero hay que aclarar que fue cuño a toda la gente porque ayer me llamó Campanella de Estados Unidos. Sí, sí, modelo. Y me dijo, es verdad que... No, no sé. No, de hecho fue trending. Fue trending. Mirá. Vos viste esto, ¿no? Esta captura. ¿Me la cansás a ver? No, si pudiera ver eso, no estoy trabajando en esta... Es un ascensor, una foto en un ascensor. Ah, sí. Era de una película porno. Era un pedazo de esto. ¿Qué pedazo? Ah, no es nada. No es nadie. No, estuve buscando. No es nadie, Juan Pérez. Es una película porno. Es una película porno. Capturaron un pedazo y pusieron un pedacito de una película porno sin que se le vea la cara a la protagonista. O sea, ya vi como 40 películas porno. Una barbaridad. Y quiero aclarar también que una vez hubo algo parecido con Dalbón y no era. No sé qué era. Sí, bueno, había una película... Lo mismo. Lo mismo. Y dicen Dalbón y le empecé a decir a todos, no es, no es, no es, no es. Porque a la gente les encanta. Obvio, el morbo. El morbo va. Pero a medida que vayan apareciendo cosas y las conseguimos, las vamos contando. Igual va a ocultar. Está loco. Pero no hay cosas que no son. Yo sé que ustedes tampoco. Pero si apareciera algo así, yo no lo voy a publicar. Porque es la vida privada de la gente. Depende. Depende en dónde se haya dado, en qué contexto, con quién. No, bueno, si es en cuarentena y son ocho arriba de un asesor. Bueno, por eso. Todo depende. Y dos carpintos. La vida privada del presidente deja de ser privada en determinados momentos. Claro. En determinados momentos deja de ser privada. Está bien, pero su vida sexual, su vida privada... La vida sexual no me interesa, pero la vida privada en un contexto de cuarentena, en un contexto... Si es funcionario público o no es funcionario público o quien está, va a cambiar. Este muchacho, ¿cómo se llama? El pelado este que hizo este rumor. Cunio. Cunio. Nunca lo llevaron preso ni hicieron juicio por nada. ¿Por qué? No, no tengo idea. Es porque por mucho menos a nosotros siempre nos llaman... Por mucho menos. Por el uno por mil nos llama un juez. Sí. Bueno, a vos te quisieron sacar del aire. Claro. Como se llama Miriam. Miriam Leywin. Bueno, por eso. ¿Y qué pasa con Cunio? Porque dice la verdad. No, es una barbaridad lo que digo. Es más, decimos esto y mañana va a hablar de nosotros. Ah, bueno. Chau, chicos. Chau, querido. Buen fin. Buenas feis, man, hijo de...